saludos cordiales a cualquier ser humano en la tierra o en el universo que hace este vídeo por cualquier medio cibernético le presento este meme donde supuestamente esa fotografía de jesús de nazaret que dice sé que no me compartirás porque te avergüenza tener a jesús en tu muro primero que eso no es jesús de nazaret ese es hobby one que no vi es un personaje de star wars no sé quién se le ocurrió la idea de utilizar un personaje de star wars para como la figura de jesucristo segundo yo no puedo entender cómo un meme me va a decir a mí si soy cristiano o no porque yo puedo tener una figura de jesucristo en mi muro de facebook ponte una mi figura de jesucristo en una camiseta por tener un josario que me guinde hasta la jodilla puedo tener este puedo tener este 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 cuanto josario crucifijo este en vez con encima puedo tener hasta imágenes de jesucristo en el cajo ponte de rosario colgando en el espejo retrovisor puedo tener cuantas cosas habido y por haber y eso no significa que yo tenga jesús en mi corazón porque para tener a jesús tú no necesitas tener un meme en tu muro tú no necesitas eso tú tienes que tener donde tú tienes que tener a eso de aquí aquí en tu corazón aquí miren yo recuerdo los 80 los finales 70 principios los 80 vendían unas caras de jesucristo que lo pegaban en los focos de los cajos y eso fue una moda veía los canaros veía las corbetas veía los carros estos dos cortes que las luces antes eran redondas mayormente ni sancé entradas son dos 10 esos carros que estaban en ese tiempo en los focos estaba jesucristo pero a mí me da curiosidad lo siguiente hasta los que vendían drogas los peces gordos de la droga y todas esas cosas tienen un jesucristo pegado en el foco del cajo eso significa que tú eres cristiano yo tengo aquí dos cristo pero 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 eso no significa que mi cristianismo se limita a imágenes yo pienso que un cristianismo es más allá de tú tener un meme en tu muro de facebook que porque te avergüenza tener a Jesús en tu muro de facebook tú necesitas tener a Jesús en tu corazón tú necesitas recordar todo lo que se sacrificó el por ti en la cruz tú necesitas recordar todas sus enseñanzas sin necesidad de tener un meme sin necesidad de tener colgando rosario y un crucifijo más grande que el pecho tuyo los que los que creen en la virgen maría colocan a la virgen maría en su en su muro de facebook donde tú tienes que llevar a la virgen maría en tu corazón los que hablan de mahoma o de cualquier religión la religión va más allá de apariencia la religión va más allá de tu tener adornos de celebraciones de liturgia o de cosas organizadas hoy leen en primera hora si no me equivoco en el día de hoy muchísimas personas viven una espiritualidad sin necesidad de pisar una iglesia porque lamentablemente muchísimas iglesias se dejan llevar por una liturgia o por un código de un canon un canon bien complejo al estilo del antiguo testamento que tienen que seguir 667 mandamientos los judíos los judíos en el antiguo testamento y más allá de reglas leyes y estatutos tienes que vivir la fe en tu corazón ayudando a otros dándole tu amor a otros escuchando la necesidad de los demás ayudando a tu iglesia o sea no simplemente ser un feligres más que pisar la iglesia el domingo o no ser este un yo no sé cómo lo llaman los musulmanes a los que asisten a su templo a su mezquita no sé pero no es una persona que ocupa el espacio de un banco y afloje uno o dos pesos una peseta dependiendo de los macetas que estés en ese día para demostrar tu cristianismo yo Marco Feliciano a mí me falta mucho por mejorar como cristiano y a mí me falta mucho por mejorar como persona como ser humano pero yo no puedo circunscribir mis creencias a cosas que coloque en facebook porque si creyera en don altrón por ejemplo pongo una foto de don altrón te pago en un altar ahí bien chévere y ese es el que yo creo o de gisle lo de cualquier persona de esta pero para tu creer en el señor y tu demostrar como tú eres en tu fe tú no necesitas un meme ni nada y simplemente y simplemente decir amén a lo que el meme diga desde Ponce Puerto Rico y con el más inmenso de los respetos a todos ustedes la bendición del ser supremo todopoderoso Padre y Espíritu Santo descienda sobre todo usted y permanezca para siempre a todos ustedes muchísimas gracias Padre y Espíritu Santo descienda sobre todo usted